Bendiciones para todos, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Bendiciones que no te dejan disfrutar en los brazos del Padre, pero hoy te invito en tu problema a descansar, y a elevar tu mirada en la prueba, porque ya viene tu gran Señor a recoger. Dos mil pedazos de tu alma reponer, quizás hoy tal vez sea el día en que esperabas, su palabra nuestro estándar de la solución a tu problema. El médico invisible te está esperando. 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 Y a elevar tu mirada en la prueba, porque ya viene tu gran Señor a recoger. Los mil pedazos de tu alma reponer. El médico invisible te está esperando. 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 Oh, no. El médico invisible quiere arreglar tu problema. El médico invisible quiere arreglar tu problema. El médico invisible quiere arreglar tu problema Ay, pasa, pasa y no te quedes fuera Gracias por ver el video